El médico, cardiólogo y director del programa de Corazón a Corazón, Franklin Roberto Quirós, hará parte de la delegación de San Gil que participará de los actos de ceremonia de celebración del cuarto siglo que cumple la Fundación Cardiovascular de Colombia. Según el profesional, la fundación ha contribuido a avances enormes para mejorar el servicio de la medicina en el área del corazón. La celebración coincide con los 30 años del programa Corazón a Corazón. Sí, indudablemente que hace 25 años se fundó la Fundación Cardiovascular de Colombia, antes llamada Fundación Cardiovascular del Oriente Colombiano y tuvo como su base las acciones que comenzamos aquí en el año 1981 en el programa de Corazón a Corazón, que este año cumplimos 30 años. El médico relata que la atención que hace el programa de Corazón a Corazón se ha extendido y permanece en servicio en las diferentes regiones del país. El programa de Corazón a Corazón sigue vigente. En este fin de semana estuvimos en Buenaventura, vimos 81 niños, 21, vamos a traerlos para operarlos. Ahora vamos para Tumaco y fuimos también a Quimbaya, en Quindío. En un breve balance, el cardiólogo anota que son numerosas las estadísticas de los niños atendidos en el desarrollo del programa por todo Colombia, ahora con un sitio fijo para las operaciones necesarias. Nosotros este año hemos visto cerca de 2.000 niños de todas partes de Colombia, hemos operado, pienso que por ahí una cuarta parte, unos 500, que realmente ameritan, no solamente en esta institución sino en otras. Nosotros detectamos y los niños antes venían acá, antes por eso me pregunto a algunos que si el programa de Corazón a Corazón se acabó. No, está muy vigente. Lo que pasa es que ahora, en lugar de que ellos se desplacen con los riesgos que hay de trasladarse a San Gil, entonces yo voy con mi equipo y hacemos en cada lugar. Así lo hemos hecho en Ciénaga, lo hemos hecho en Tumaco, en Buenaventura, en Pasto, en Ipiales, en todas las partes donde voy, entonces mejor los reúnen allá y yo soy el que me desplazo. A la vez el médico resalta que la Fundación Cardiovascular es la más destacada en los trasplantes de corazón a corazón e indica que la empresa está impulsando el fortalecimiento para la construcción de un nuevo hospital especializado. A los actos de protocolo de la Fundación Cardiovascular han sido invitadas las autoridades del Gobierno Nacional, el Presidente de la República, el Ministro del Ramo de la Salud y las autoridades del orden departamental, el Gobernador y los alcaldes salientes y entrantes de San Gil, anotó el médico Quiroz Díaz, quien además manifiesta que la Fundación Cardiovascular de Colombia figura en el 14º lugar en América Latina y en Colombia en el cuarto lugar.